Es el tema en auge, el show aéreo de Suhai y por supuesto que está en el centro de la mira, el Sukhoi 57 o en realidad T-50-4, especialmente por las fotos donde se ven sus artesanales acabados, siendo motivo de burla para muchos. Y bueno, yo no soy pro-ruso, pero podría decirse que aquí hay una especie de intento de desinformación, por lo tanto vengo a meter unas ideas que van más allá del, ah miren, se le ven los tornillos, ah está, las uniones tan feas. Primero que todo, esto no es un Sukhoi 57, aunque oficialmente RoboZonexport lo llame Sukhoi 57e, que es la versión de exportación que tampoco existe, de seguro es un tema de marketing, ¿cierto? Porque en este tipo de eventos, como por ejemplo en la FIDAE, en los días donde no puede entrar el público normal, los productores, la empresa, etc. ponen sus stands y ponen modelos, por ejemplo a escala, fotos, lo que sea, se reúnen para vender. Entonces, lo que están viendo es un T-50-4, que es el predecesor del Sukhoi 57, y es la aeronave que siempre envían para shows aéreos. No tiene varios subsistemas que sí tiene el Sukhoi 57, como los alertadores de misiles. Un Sukhoi 57 de producción serial sí tiene un excelente acabado, porque es el modelo serial. Curiosamente, hasta la prensa china, y de hecho ahí como que empezó todo el rumor, y las redes sociales se reían del avión. Pero en este tema, uno puede criticar bajo la mentalidad de que a lo mejor prototipos occidentales, si están bien acabados, de que si vas a llevar a un avión para venderlo tiene que ser el más atractivo porque lo quieres vender. Pero yo voy a citar a la navaja de Ockham, y es que los rusos mandaron a este avión porque vuela. Para el chavo aéreo. Y ya está. Además, la gente se pudo acercar mucho al avión. Se podía tocar. Es porque no les importa que la gente lo inspeccione, porque es una máquina sin valor militar. Y como vemos en el video, vuela. Y hace su trabajo de dar un espectáculo aéreo que para eso está. Y apuesto a que para eso fue construido en primer lugar. Telemetría, estudios, etc. Así que para terminar, si uno se va a burlar de algo, tiene que importarle a esa persona a la cual te estás burlando. ¿Cierto? Es como cuando me comentan a veces, ah, eres chileno. Y yo así como sí, efectivamente, soy chileno. Así que eso. Chao, chao.